Estoy embarazada, Pablo. Estoy esperando un hijo tuyo. Papá no le hace a su hija lo que este tipejo me hace. ¿Qué, qué, qué? ¿De qué hablas, qué? ¿De qué hablas? ¿Qué te hago? ¿A quién nos dijo que...? Estás panzona. Y yo no voy a tener a ninguna cualquiera Hija, por lo menos cómete un pan para que no estés con el estómago vacío. Ay, que no, mamá. Ya se me hizo tarde para irme. ¿Qué no ves? Hija, ¿por qué no quisiste salir de tu cuarto para venir a desayunar a la mesa? Y la verdad es que no entiendo por qué. ¿Por qué no, mamá? Porque estaba el viejo ese. No es el viejo ese. Es tu papá. No, Samuel no es mi papá. Es el hombre con el que te casaste y que en mala hora metiste en esta casa. Ya te he dicho que no digas esas cosas de Samuel. La verdad, mamá. Siempre enfiendes a ese tipo y le das la razón, pero no la tiene. No sabes cómo es, mamá. Sí sé cómo es. Es mi marido. Antigo es otra cosa, pero algún día vas a saber toda la verdad y te vas a arrepentir. Ahí te ves. Amiga, ya no hagas corajes. Es que no puedo, Felipa. Traigo el coraje aquí atorado. Pues voy a ir a la cooperativa por unos refrescos. A ver si así se te pasa. Pero no te vas a quedar. No, te juro que no puedas. Vente. Vamos por unos refrescos. ¿Qué pasa, bebé? Es que no se me quita el coraje que me hizo pasar mi mamá. Ya, olvídalo. Estás así desde que llegaste a la escuela. Es que ya no puedo más, Pablo. Y tú tienes que apoyarme. Tienes que sacarme de esa casa. ¿Pero cómo? Somos muy chavos. ¿De qué vamos a vivir? Pues de lo que sea, pero sácame de ahí. Tú tienes que responderme. ¿Responderte de qué o qué? Estoy embarazada, Pablo. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Bueno, Romina, es que no sé qué decir. No estarás dudando que este bebé es tuyo, ¿verdad? Porque tú sabes que solamente he estado contigo. Sí, sí lo sé, amor, pero... Pero es que no sé qué hacer. Déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? ¿Cómo que qué? Pues que tengamos este hijo, nos casemos. Y pues que me saques de mi casa. Tú me tienes que sacar de ahí. Ey, 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 ey. ¿Para dónde, chiquita, eh? ¿Qué te importa? Préstame la llave. No me contestes así. Respóndeme. Voy echarme unas quicas con Felipa, ¿ya? Ningún ya. No tienes permiso para salir. Nunca te lo pedí. Hija, por favor. No sales porque no has limpiado la cocina. Deja de tratarme como una criada porque no lo soy. Ya te dije que no vas a salir a ningún lado hasta que no hagas lo que te corresponde. Además, a mí no me vas a ver la cara, ¿eh? Seguro de eso de ir a verte con tu amiga es un pretexto para ver a tu noviecito ese. No tienes por qué selarme si no soy tu hija. No soy nada tuyo. No soy de tu propiedad. Shh, shh, shh. Vives en mi casa. Te tragas mi comida. Así que tienes que hacer lo que yo te ordeno, ¿ok? Romina, haz caso de lo que dice tu papá, por favor. Es que no es mi papá, maldita sea. Mi papá no le hace a su hija lo que este tipejo me hace. ¿Qué, qué, qué? ¿De qué hablas, qué? ¿De qué hablas? ¿Qué te hago? Pues, 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 que me humilla, me humilla, mamá. Ve cómo me habla, me trata como una criada. Pero muy pronto me voy a alargar, mamá. Y no me vas a volver a ver nunca. No, no, no. Nunca. Mi amor. De verdad que ya no puedo estar ni un día más en mi casa. Romina, yo necesito tiempo. No, Pablo. O me sacas de mi casa o me mato y también se muere tu hijo. No, por favor, Romina, no hagas eso. Yo te amo y también quiero mucho a nuestro hijo. Tienes razón. Te voy a responder. Hoy voy a hablar con mi mamá para decirle que estamos esperando un hijo. Vaya. Hasta que llegaste. Por mí ya no hubiera regresado, pero ni modo que duerme en la calle, ¿verdad? Pues era mejor que te vayas acostumbrando porque a esta casa no le vas a seguir faltando. ¿Qué habla este tipo, mamá? De que la mamá de Pablo suba aquí y nos dijo que... ¡Estás panzona! Y yo no voy a tener a ninguna cualquiera bajo mi techo. Así que largo. Pues ni creas que les voy a rogar para que me dejen quedar. Si es lo que he querido desde hace mucho, mamá. Nada más agarro mis cosas y ya me voy. Ey, ey, ey. Fíjate que no. De esta casa no te llevas nada. Te largas con lo que te has dispuesto. Pero... Pero nada. Vámonos a la calle. A donde perteneces. Largo. Largo de aquí. No puedo. Hija, hija. No. 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 Ni siquiera me dejó sacar mi ropa, Pablo. Papás me corrieron sin compasión. Ahora ya no tengo dónde vivir. Claro que sí tienes. Y qué bueno que viniste aquí porque vas a vivir conmigo. ¿Pero qué te pasa, Pablo? Ya te dije que ni siquiera sabes si el niño es hijo tuyo o no. Pensé que había quedado muy claro cuando hablé con los papás de esta niña que nadie te iba a ver la cara de Tarun. Mamá, nadie me está viendo la cara de nada. Ese hijo es mío. Romina y yo tuvimos intimidad y... Yo soy el papá. Ay, pero hijo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Romina está aquí? Porque esta es mi nueva casa, su hermano. No entiendo. Qué bueno que volviste porque necesito hablar contigo. Pero vamos a la recámara. No, no, no es necesario, señora. Lo mismo se lo digo en este momento. Estoy embarazada. ¿Qué? Pablo es el papá. Ahora voy a vivir con él. De ninguna manera te quiero aquí. A ninguno de los dos. Pero papá, Romina es la mamá de mi hijo y nos vamos a casar. No digas estupideces, Pablo. En esta ciudad la ley prohíbe el matrimonio en menores de edad. Pues no importa. Entonces Romina y mi hijo se van a quedar aquí hasta que cumplamos 18 y nos podamos casar. Ay, qué decepcionado estoy de ti, Pablo. Así que los dos se me van de esta casa. Oye, no, Roberto. No van a estar aquí de arrimados. Se sintieron grandes. Hombrecito y mujercita para tener relaciones, ¿no? No, ¿qué te pasa? Entonces que lo arreglen solito. Que su problema lo arreglen allá afuera. Oye, no. A mi hijo no lo vas a correr de la casa. ¡Es un niño! Ningún niño. Si fue niño, no estaría acostándose con esta muchachita. Así es que se me van los dos a la calle. Roberto. Espera. Roberto, por favor. Piensa, Pablo. Ni modo que pasemos la noche aquí en la calle. Es que no sé qué hacer, Romina. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengan. Les traje unos sándwiches para que coman algo. Edgar, muchísimas gracias. No debiste. Ya suficiente hiciste con recibirnos anoche en tu casa. No, ya deja de pensar en eso. Mejor enfócate en lo que se viene, porque no toda la vida se la pueden pasar viviendo en mi casa. No sé. Y voy a asumir la responsabilidad como papá de mi hijo. Voy a buscar un trabajo. ¿Trabajo? ¿Y la escuela? La escuela va a tener que esperar. Me va a costar un poco de trabajo. No, Pablo. No puedes dejar de estudiar. Tú eres muy buen alumno. Sí, pero ahora tengo a mi propia familia y tengo que mantener a mi mujer, a mi hijo. Bueno, yo en cuanto me enteré de lo que les pasó, me puse a juntar una cooperacha entre todos. Logré juntar 800 pesos. Tomen. ¿De verdad? Sí. Somos amigos y por lo menos con ese dinero les puede alcanzar para pagarse algo en lo que Pablo se acomode en alguna chamba. De verdad, gracias. Sí, muchísimas gracias. A los dos. Pásenle, pásenle, muchachos. Pues ya es aquí al fondo, ¿eh? En la renta, les voy diciendo, es de 600 pesos al mes. Y el baño tiene que ser compartido. Pero yo digo que está bastante bien. Tiene una mesa y tiene una cama para que por lo menos tengan donde dormir y donde comer. Pues muchísimas gracias, doña Leonila. Lo tomamos, ¿no? Ándele, pues. A ver. Aquí está el dinero. Ándele, pues. Pues cualquier cosa, ahí me avisan. A mí yo voy a estar allá abajo. Sí. Con permiso. Gracias. Bueno, pues al menos nos quedaron 200 pesos que... Pues voy a tener que estirar para que podamos comer en lo que encuentre una chamba, ¿no? No puedo creer que haya terminado en este lugar. Por favor, Romina. Es para lo que nos alcanzó. Además, querías que te sacara de tu casa, ¿no? Sí, pero para que me llevaras a la tuya, no para que me metieras en esta pocila. Como Silvia. Nunca debí acostarme contigo. Ya quedó, patrón. Rechinando de limpio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te pasa, carnal? Ese dinero es mío. Neil, ese varo es mío. ¿Por qué? Este es mi territorio. Oye, oye, pero aquí hay muchos coches para todos, ¿no? Neil, no queremos a nadie más. De por sí ya no hay poco varo. Así que... ¡Llégale! Así no te llevamos directo al hospital. ¿O no? Está bien, tranquilo, tranquilo. ¿Puedo? ¡Apúrale! Ya, chale. Me parece bien. ¡Ah, caray! No es posible que no arranque. ¿Qué pasó, don? ¿No le arranca la nave? ¿Qué, abuelo? No, no. Pues yo le hice a la mecánica. Si quiere, le echo en ojo. A ver, ándale, pues. ¿Sí? A ver, arránquela. ¿Ya? Sí. Era cuestión nada más de un cable que estaba ahí suelto. Ay. Pues no me estaba choreando cuando me dijiste que le sabías a la mecánica. No. Te dejé que lo revisaras como prueba. Tengo un taller. ¿De verdad? Sí. Entonces ayúdeme, por favor. Deme chamba de lo que sea. Mi novia está embarazada y necesito trabajar. Y ya le probé que soy útil. Está bien, mira. No te puedo pagar mucho, pero te vas a alivianar con las propinas. Yo le voy a agradecer muchísimo, señor. Y le prometo que voy a trabajar mucho para que los clientes estén satisfechos. Va. Ándale, pues. Súbete para que conozcas el taller. Muchas gracias. ¿Puedes empezar desde hoy? Desde ayer. Va. Como que estás muy chavo para ver el regalado tan rápido. Ay, ya sé, don. Pero así es la vida. Pues sí.